Hola amigos, ¿cómo están? Hoy estamos en un nuevo video del canal Hoy les voy a mostrar la colección de camionetas Primera parte Una Nissan Una Mazda Color gris Una Dodge Una Landy Robert De hecho así tiene aquí su llanta Una Chrysler Honda Civic Una camioneta Jeep Color verde limón Un autobús de pasajeros De la Ciudad de México Una Ford Ractor Un Jeep Una Mustard Este que dice Whole Wheels Una Landy Robert Una Audi Color blanco Una Hummer Color rojo Con azul Una Jeep Roja Se dan cuenta De este lado Tiene su llanta de De este Repuesto De repuesto Una Todo Terreno Mountain Una Honda Una Mazda Una Ford Lobo Una camioneta de pasajeros Una turbuneta Con mucho de la condena Un camion de pasajeros De escuela Un camion de este Carga De carga De hecho este camion de carga Se le quita el techo La luna que tiene atrás Bueno la luna que está acá atrás Y que le vuelvo a poner Una Ford 150 Una Volvo Una Volvo Un camion de la Mercedes Benz De hecho esta tiene también sus llantas de repuesto ¿Tú querés con una camioneta de esas? No yo la vendo y hago una casa bien bonita Vamos No yo la vendo Un camioneta de la Mercedes Benz Bueno amigos Esto es todo Espero que les haya gustado el video Denle like Y esto es todo Y gracias por los 19 suscriptores Y suscríbanse Bye